Ahora te voy a llegar el agua del burco, te voy a llegar a la mesa paquillo, como dijiste de los canales de la buena, policía de la buena, va el vacío. Policía, cuanta la cara, si estuviste, no es de quien 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 estuviste. Ahora te voy a llegar el agua del burco, te voy a llegar el zapatillo, como dijiste de los canales de la baile, como dijiste de los canales de la buena, va el vacío.